¡Mamma mía, qué cosa! Hoy os vamos a proponer una receta que ya habíamos hecho con antelación hace años, hace bastantes años, que es menudo, los callos, pero no van a ser callos con el estómago o la carne del cerdo, van a ser callos con choco, vamos a hacer menudo de choco. ¿Y por qué vamos a hacer? Una versión mejorada, una versión en la que todo se va a cocer junto, los garbanzos, el choco, los embutidos, que serán además nuestros protagonistas de hoy. Una receta que nos vale para ahora, para mañana, para dentro de tres días o incluso se congela y va muy bien. Si te gusta el cuchareo, hoy a las 8 menos 10, visita Obligada, aquí en Cómetelo. ¡Os esperamos!